Año después de su muerte, la Fiscalía de Colombia ordenó exhumar el cuerpo de un estudiante... ...que demandas la habla a un pueblo y es triste ver que nadie le escucha... ...si el dinero tiene el poder de él, que es lo que irá a suceder... Liz anda por ahí, no quiere hacer el mal, esconde su dolor, porque su hijo no está... ...que más puede perder, si ya su vida no es igual... ...salmo 26, del 4 al 11 está, él solo espera en Dios, quien lo libre del mal... ...justicia debe haber, ni solo Dios se la dará... ...nadie tiene ese poder, que hacernos daño en nada, en nada... ...los acusadores pasaron acusados y acusados a víctimas... ...y al pobre Luizán extrañando a su hijo, pues lo multa que artista... ...si el dinero tiene el poder, que es lo que irá a suceder... ...ellos prefieren estar presos que hundidos tres metros bajo tierra... ...si el dinero tiene el poder, que es lo que irá a suceder... Liz anda por ahí, no quiere hacer el mal, esconde su dolor, porque su hijo no está... ...que más puede perder, si ya su vida no es igual... ...salmo 26, del 4 al 11 está, él solo espera en Dios, quien lo libre del mal... ...justicia debe haber, y solo Dios se la dará... ...nadie tiene ese poder, que hacernos daño en nada, en nada... ...liz anda por ahí, no quiere hacer el mal, esconde su dolor, porque su hijo no está... ...que más puede perder, si ya su vida no es igual... ...nadie tiene ese poder, que hacernos daño en nada, en nada... ...una familia está de luto, y un pueblo aún no toma conciencia... ... Algunosخos deотивos cairobróticos... ...conciencia... ... Attack...